Hola, buenos días. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia aquí, los que os habéis dado el paseo desde Torre Gaitán, desde Altavis. Hoy contamos con la presencia de un grupo de alumnos de tercero de Biotecnología y por presumir un poco también de alumnos, diré que esta semana han aislado el DNA de un peligroso virus en el laboratorio. Voy a hacer una pequeña introducción del doctor Francisco Martínez Abarca, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y viene del Centro Experimental del CEIDIN en Granada. Agradecerle que haya hecho el viaje y hasta aquí a darnos el seminario. En cuanto a su formación, comienza su formación en la Universidad Autónoma de Madrid, donde si no me equivoco coincidió con nuestras compañeras Asia y no sé si también Elena. Y posteriormente coincidió conmigo. En concreto, en el laboratorio de investigación de virus que dirige el doctor Luis Carrasco en el Centro de Biología Molecular, Severo Ochoa. Y aprovechamos este momento para enviarle un cariñoso saludo. Aunque no pueda ver este vídeo, pues lo podrá escuchar. Y bueno, pues ahí pasamos cuatro o cinco años muy provechosos, sobreviviendo sin lesiones al partido de los jueves, hasta que finalmente nos hicimos doctores y cada uno siguió su camino. El camino de Paco fue ir a Holanda, a la Universidad Agrícola de Wageningen, uno de los centros más reputados en términos de investigación agronómica. Y ahí es donde inició su línea de investigación en el suelo y en el completo de las bacterias Rhizobium, que como sabéis, te digo un poco para los alumnos, son las que realmente consiguen hacer que el nitrógeno atmosférico sea captado de una manera orgánica y aprovechable por todos los seres vivientes. Después de Wageningen ya retornó a España y fue donde se aplicó en Granada, en el centro experimental del Zaidín, donde ha continuado haciendo investigaciones que tienen que ver con genómica o metagenómica. Yo leo sus abstracts y se hablan, no sé si de megabases, gigabases, yo ya me pierdo, esos son de magnitud. Y desde hace unos años, pues, es también responsable del servicio de asignación en masa de ese centro de investigación. Paco ya por estos años, a pesar de o por el hecho de ser paisano, pues hemos mantenido el contacto. Además, Paco es de los de casa familiar de veraneo en Santa Pola, como mandan los cánones, así que se conoce bien la zona. Espero que os resulte muy interesante su charla y que al final le hagamos muchas preguntas. Y yo ya me callo porque hay que dejar al conferenciante que use su tiempo. Bueno, encantadísimo de venir, gracias por la presentación, Luis. Y sin más dilación un poco voy a entrar en detalle de lo que es una charla que llevo ya contando, pongamos, seis, siete meses, que va cambiando, que la voy relativamente actualizando, que me hubiera gustado actualizarla aún más, pero en cualquier caso el mensaje es muy dinámico. La cosa es lo suficientemente cambiante como para que prácticamente habría que actualizarla cada semana. Y en cualquier caso, de lo que se trata fundamentalmente es de que entendáis el impacto que desde mi punto de vista ha supuesto esta revolución de las técnicas de secuenciación masiva. Han cambiado conceptos, conceptos que hasta hace poco en ciencia eran cómo te vas a meter en eso, cómo te cabe en la cabeza que te puedas meter a secuenciar variantes de mutaciones, de pacientes, de ensayos, pues realmente todo tiene un comienzo de este tipo de argumentaciones y lo he focalizado mucho en el año 2005. Es la primera vez que he titulado este tipo de charla de esta manera, pero creo que es muy relevante que pensemos en ese año. Y en ese año desde mi punto de vista pasó una cosa, seguro que esa cosa se estaba incubando mucho antes, pero yo he querido enseñar en el 2005 y lo veréis por qué. Bueno, como ha comentado Luis, yo soy ahora mismo el responsable de servicios de secuenciación masiva que ya es masiva, o sea, cuando digo ya es masiva, es masiva desde enero de 2013 en el centro de la estación experimental de Zaydin y es simplemente una focalización a lo que es toda la panoplia de técnicas distintas y de enfoques distintos, ¿vale?, que hay en este tipo de técnicas. Bueno, cuando uno entra en las bases de datos, concretamente en una base de datos del NCBI, en Genome Projects, se encuentra con que da vértigo, da vértigo ya, ya daba vértigo y ahora ya el vértigo es aún mayor, ¿eh?, de hecho, el problema está en que estar abordando cada vez más datos, cada vez más grupos nos estamos metiendo en esto, hasta hace poco eran solo grandes consorcios, grandes países y ahora ya no, ahora ya una de las últimas diapositivas que voy a mostraros forma parte del capítulo primero de la tesis de una becaria que va a leer la tesis en julio, o sea que estamos hablando de que ahora ya uno puede abordar con toda su extensión y realidad la palabra proyectos genómicos a nivel de grupos de 3, 4, 5 personas, un becario, un becario puede perfectamente tener como proyecto de su tesis la secuenciación de toda una población bacteriana, 50, 100, 200 cepas, 1000 cepas, incontables cepas y esto es gracias un poco a que esto se puede abordar económicamente, no hay que olvidarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado desde que yo o mis conocimientos que empezaron ya la investigación, estamos hablando de los años 90, donde realmente ya empezó a haber una revolución en base a una robotización en la secuenciación? La secuenciación en los años 90 es una especie de especialización del método que se llamó Sanger, el método Sanger de secuenciación, una vez robotizado, lo que se trataba era de muchos clones a la vez metiéndolos en máquinas e ir secuenciando. ¿Cómo funcionaba esta secuenciación? El método Sanger, que le dieron, por cierto, el premio Nobel al que lo ideó, estaba basado en una extensión poniendo, digamos, terminadores di-deoxi de tal manera que podías generar escaleras tras un gel de electroforesis que leyéndolas te permitieran una lectura. Originalmente se trabajó con radioactividad, etc., pero después ya poco a poco fue, digamos, sustituyéndose la radioactividad por determinados fluorocromos y la electroforesis, que inicialmente era una electroforesis en geles de quilamida grandes, se transformó en electroforesis capilares y, por supuesto, aparatos que, de alguna manera, robotizaban todo esto y que conseguían la barbaridad de 6.200 secuencias en unas, llamémosle, cinco días, con una muy buena precisión. Estamos hablando de que se podían llegar a obtener, llamémosle, en un plazo de una semana, pues, del orden de multiplicarse, 6.200 por 500, te salen alrededor de tres megabases de información siempre y cuando tuvieras dinero para todo el gasto del fungible de este tipo. Estamos hablando de tres megabases de información cada cinco días. Ya era un avance tremendo. Proyectos grandes, tenías grandes, esto es el Instituto Celera, en los años 90, donde tenían que dar de alimentar a un montón de secuenciadores y que, de alguna manera, supuso ya una revolución en aquellos años que es la que estamos viviendo ahora. Pero algo pasó en el 2005. En el 2005 se publicó este artículo en Nature, que, de alguna manera, lo que hacía era escalar la secuenciación en picolitros a un coste muy reducido y con una alta densidad de secuenciación. Y yo vi este artículo en su momento y no entendí nada. No entendí nada. No entendí nada y dije, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo es esto? No, con el tiempo, he ido adquiriendo esa curiosidad, pero quiero que, de alguna manera, en este seminario, demos eso que a mí me ha costado casi siete años, 2005, 2012, 2013, vosotros lo hagáis en media hora. Y que, al final, surjan preguntas inteligentes. Espero esas preguntas. ¿En qué consistía lo que ellos proponían? Bueno, iremos al detalle en los siguientes diapositivas, pero realmente este artículo generó, efectivamente, toda una empresa que se llamó 454, que era un spin-off del MIT, y generó una carrera, una carrera de la que todavía no conocemos el final. Lo que sí estamos viendo es que esta carrera es una carrera exponencial en varios sentidos. O sea, se han generado plataformas donde cada vez ha sido más sólida esta secuenciación, los originales o daban lecturas de 100 nucleótidos, 200, pero resulta que ha ido incrementándose la longitud de lectura y, a día de hoy, y esto ya es una realidad, los equipos Roche, por ejemplo, que es la evolución que pongo aquí como ejemplo, ya dan secuencia que le llaman Sanger Quality, o sea, tenemos longitudes de lectura con una precisión de, esto, los que estáis un poco familiarizados con este tipo de, cambia por completo la manera de abordar bioinformáticamente las muestras con esta longitud de lectura o con esta. Pero al mismo tiempo los equipos han ido evolucionando a una mayor cantidad de lecturas, de tal manera que los equipos iniciales se movían en 100, 200.000 pocillos y ahora se mueven ya casi en millón y medio de pocillos en algunos casos. Y esto solo en 454, pero hay otras plataformas, estamos hablando de que la irrupción de Ilumina, originalmente Solexa, estamos hablando de Ilumina que se cambió el nombre en el año 2009, es la que está suponiendo otra revolución a nivel cuantitativo de este tipo de tecnología. Otras técnicas como Pack Bio, que ahora hablaré. ¿En qué consistía de alguna manera estas mejoras en la secuenciación? Estamos hablando de que esta diapositiva ya empieza a ser un poquito antigua y estos precios son todavía aún ya más baratos. Estamos hablando de que se han reducido a más de la mitad. Pero cada plataforma tenía sus ventajas y sus inconvenientes. En el caso de la 454, generalmente tenías una muy buena calidad de lectura, pero tenías problemas en cuando tenías zonas homopoliméricas. Lo veremos en detalle. La plataforma MySec se queda más corta en longitud de lectura. Ahora mismo se mueven ya, tenía la técnica ya en lectura de casi 300 nucleótidos. Estamos hablando de que ya es una lectura muy identificadora. Tienen la enorme barbaridad de que por el mismo precio, fijaros, tres millones de lecturas, mientras que la otra plataforma, un millón de lecturas. Estamos hablando de que tienes tres mil veces más de información. Entonces, dependiendo de cuál sea tu propósito en la investigación, puedes o estar tirando el dinero o estar tirando el dinero. O sea, hay que pensar muy mucho dónde se mete uno. Tiene que tener muy claro cuál es su pregunta biológica y tiene que tener muy claro el cuál es la mejor herramienta que le va a dar esa respuesta. Pero en esa escalada salen nuevas plataformas. Aquí os pongo PacBio, que parecía que iba a revolucionar todo el mercado. Estoy hablando de los años 2012-13, porque resulta que ya tenían lecturas de hasta 5 kilobases. Un plásmido que estés trabajando normalmente podría estar completamente secuenciado, de arriba a abajo. Os recuerdo, la secuenciación que hemos visto original, la fue la base de todo, se movía en 800, 900 nucleótidos. Pues teníamos equipos que te hacían mogollón de lecturas y además algunas de longitudes impresionantes. De hecho, hay una plataforma que está online, que podéis buscarla, que se llama Nanopore Oxford, que ya incluso llega a 20 y a 30 kilobases. Son tecnologías, nanotecnologías, llamémosle. La física de todo esto, para mí, en un momento determinado, llega a ser completamente sorprendente. Lo que demuestra es la capacidad de muchos equipos multidisciplinares, estoy hablando de físicos, de químicos, de tecnólogos, puros ingenieros, puros ingenieros industriales, que han juntado todo esto, para realmente conseguir que una molécula de DNA sea secuenciada en toda su longitud. Yo no entiendo cómo hacer. Ahora, puedes comprarte un equipo de este tipo, pero te puedes llevar después la sorpresa de que lecturas muy largas conllevan también a un alto porcentaje de error. Y aunque están existiendo maneras bioinformáticas de ver esto, lo que tiene un problema a resolver con el alto porcentaje de error. Lo que no puede ser es que cada 100 nucleótidos, 15 errores estén equivocados. O sea, 15 nucleótidos estén equivocados. No lo podemos aceptar. Ahora mismo, en todas las otras tecnologías, estamos en lo que leamos un índice de calidad por encima del Q20. Estamos hablando de un error cada 10.000 nucleótidos leídos. Esos son los errores en los que se mueven las otras plataformas. En todo este mar en mano, además, o sea, cuando yo vi esta noticia, estamos hablando de que fue en febrero de 2012, pues yo me quedé realmente impresionado. Estamos hablando de que 10 años antes, 11 años antes, Bill Clinton, junto con todos los organismos nacionales de investigación de salud de Estados Unidos, el NIH, salieron a la prensa mundial diciendo que acabamos de secuenciar el genoma humano que había tenido un costo, un costo que había que ponerle al número del precio de un iPad, yo calculo que 4 o 5 ceros más. Y en 10 años tenemos que, ¿qué genes tengo? Tengo curiosidad por saber qué genes tengo. Tengo curiosidad por saber cuál es el genoma medio español. Tengo curiosidad por saber cuál es el genoma medio andaluz. Existen proyectos con esa tontería. Pero fijaros lo que cuesta. Secuenciar 200 genomas humanos es un proyecto de I+.D. Es una barbaridad. Ahora, ahora, que la secuencia de ADN es mucha información, pero son muchas preguntas. Pero vayamos al detalle de cómo funciona un equipo de secuenciación masiva. Cuáles son sus brillanteces intelectuales y el porqué al que se le ocurriera, para mí es un genio. O sea, el paper este, este paper, el corresponding author o los corresponding authors del paper que acabo de mostrar, son su futuro premio Nobel casi inmediato, desde mi punto de vista. Y si no, ese, el de la plataforma ilumina o el de alguno más. Este es el que controlo. Pero veréis, como vamos a oír, el Margulis y tal, ese se tiene que oír. Bien, pues yo esto lo descubrí cuando me llegó el equipo y cuando los derroche hablando con ellos, pues la filosofía es un fragmento, una bola, una lectura. Señores, tenemos que controlar muy bien el número de moléculas de ADN con las que estamos trabajando. Ahí está el kit de todas estas tecnologías. Ahí está la diferencia entre he empleado bien 10.000 euros o he tirado 10.000 euros a la basura. Saber cuánto ADN tienes en un Eppendorf. Y tú dices, es muy fácil, coges, vas al nanodrop o al picobrim, mire la absorbancia y dices, bueno, ya está, tengo 30 nanogramos en microlitro, 40 nanogramos en microlitro, pues ya está. Cojo y calculo el número de moléculas. ¿Eso es así? ¿Eso es tan fácil? ¿Los nanogramos nos dicen el número de moléculas? No, nos falta una cosa, que es el peso molecular, el tamaño. O sea, o tengo muy controlado el tamaño del ADN que tengo o voy a ciegas gastando un RAM de este tipo que te cuesta 1500 euros. ¿Vale? Y el por qué un fragmento es porque todo el workflow, o sea, todo el proceso implica que tienes que asociar cada molécula de ADN a una bolita. Y hacer una cosa que es magia, que se llama PCR de emulsión. Y después de la PCR de emulsión, un montón de protocolos de lavado que te va a permitir que cada bolita de manera individual te va a dar una lectura en enero 2014 en mi centro de 800 nucleótidos. A día de hoy son lecturas de media 650. Entonces, el aspecto crítico, y digo el aspecto crítico porque o lo controlas o el equipo te ha escupido dos secuencias válidas. Cuando estabas esperando 170.000. Es la cuantificación. Y todo el esfuerzo cuando alguien, si alguno de vosotros habéis tenido experiencia en enviar material a secuenciación, por el motivo que sea, ya sea CDNA, ya sea RMA, todo el mundo te dice, pues necesito, yo qué sé, microgramos. Y entonces, no, no, si lo he sacado de una célula, si lo he sacado de un tejido de ratón, si lo he sacado de... ¿Cómo voy a poder tirar microgramos? Tengo como muchos nanogramos. No vale. Pues no es verdad, no es verdad. Se necesitan 100 gramos, pero necesitamos microgramos para estar muy seguros del número de moléculas que tenemos. O sea, las codificaciones del pico orient tienen un límite, aparentemente, después de una serie de diluciones de nanogramos. Estas diluciones son entre 50 y 100 veces. De tal manera que te están pidiendo siempre, no exagero, entre 5.000 y 10.000 veces la cantidad de material que finalmente se ponen en el equipo para después darte esos 30 gigabases de información. Pero insisto, no se clona nada, pero se tiene que tener muy controlado el número de moléculas que tienes. Por tanto, no es baladí. Entonces, la amplificación clonal se consigue gracias a una especie de mayonesa. Todo esto es lípidos que rodean a bolitas que teóricamente han debido de haber captado una única molécula de ADL. Y eso se distribuye en pocillos de 96 y se hace una PCR. De tal manera que empieza así y después de la PCR tienes esto. Ya os podéis imaginar el enorme peligro que hay, que como en vez de una haya dos. Si en vez de una hay dos, pues es lo que pasa en una secuencia de ciencias ángeles cuando lo que habéis enviado son dos muestras de ADL. Tenéis una lectura asquerosa. No existe lectura. Bueno, y el otro peligro, que no haya ninguna. ¿Qué tenéis? Pues habéis tirado 1.500 euros para tener 30 secuencias. Entonces, se juega muy fino. Y sabéis que en biología molecular muchas veces ha puesto el doble, la mitad. ¿Es lo mismo? Aquí ya no. Aquí poner el doble o la mitad no es lo mismo. Entonces, es extraordinariamente importante el tener súper controlado. Y el problema no es la concentración en nanogramos. El problema siempre es que el investigador de turno te dirá, lo que te he enviado tiene un tamaño de 200 nucleótidos. Y tú dices, venga, vale, lo pongo en la formulita, pero después miras el gel y no tiene 200 nucleótidos. Tienes un SMIR, tienes cosas escondidas, tienes no sé cuántos, y el número de moléculas ha cambiado completamente. Y sale mal la cosa y es un problema. Bien, tenemos la bolita. Tenemos la bolita llena de moléculas, teóricamente clonales, y ahora viene la química del proceso. Quizá algunos estéis familiarizados, pero en cualquier caso conviene recordarlo. O sea, cómo, de manera mágica, una bolita, que os digo que es muy chiquitita, estamos hablando de una emulsión, estamos hablando de esas bolitas famosas que hemos trabajado algunos, se utilizan de hecho bolitas magnéticas, estas de hierro, que permiten además el manejo de los, lo llaman dynamits, para los procesos de purificación. Esas bolitas son simplemente una especie de teflón marrón. No, 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 o sea, no las ves, no las ves al ojo. Esto es, esto son, no sé decir exactamente que unidades, pero son nanómetros, ¿vale? Estamos hablando de que están rodeadas. ¿Cómo narices esto me da una lectura? Pues, ahí viene la magia. Realmente, lo que necesitamos son adaptadores, que anillamos, y lo que tenemos es una polimerización in situ. Os recuerdo. La secuenciación Sanger, tú la polimerización la haces en el tubo de ensayo, y después resulta que la resuelves en una electroforesis. Aquí no hay electroforesis. Aquí no hay electroforesis. Aquí es una polimerización in situ. Entonces, ¿dónde está la genialidad de esto? ¿Dónde está, desde mi punto de vista, el por qué esto se puede merecer un premio Nobel? Y a lo mejor estoy siendo exagerado. Seguro que estoy siendo exagerado, pero no pasa nada. No se puede ser exagerado. Alguien pensó, ¿qué pasa cuando se incorpora el nucleótido? Se incorpora la A, se incorpora la G, se incorpora la C, ¿qué pasa? No pasa nada. No. Todos liberan un pirofosfato. ¡Ajá! Pirofosfato. Tengo que hacer algo para que el pirofosfato se me transforme en energía. O sea, el pirofosfato es energía, perdón. Tengo que hacer algo para que el pirofosfato se me transforme en ATP. Bueno, entonces lo acoplo a una cadera. ¿Estamos hablando? Bueno, se me olvidó comentaros que simplemente, bueno, a nivel tecnológico, pues toda la bolita se pone en una microbradilla y tal, y se pone toda una cosa sandwich, que es esto que voy a contar, ¿vale? ¿Eh? Que es esta reacción. Ese pirofosfato que se libera se acopla a una sulfurilasa que permite la generación de ATP. Y este ATP se acopla a una enzima que se llama luciferasa, que añadiendo luciferina, agá light. De tal manera que un nucleótido, señores, se incorpora y lo que tengo es un quantum de luz. Ingenioso. Ingeniosísimo. ¿Por qué? Porque había ya todo un desarrollo derivado de los microarrays de detección de luz, cuantificación de luz, cuantificaciones de hibridaciones. Entonces ya había todo un desarrollo, llamémosle, químico, físico y tecnológico, que te permitía distinguir a nivel, a este nivel, a un nivel ya, digamos, nanotecnológico, quantum de luz. Ahora, vamos a generar esta reacción de secuenciación. Esto es a modo de ejemplo. Cogemos y vamos añadiendo. Se añaden siempre TACG. ¿De acuerdo? Esto es una presentación que te la pasa Roche. De hecho, que cae Roche y Roche te la va a dar. O sea, lo podéis ver. Cuando se incorpora un nucleótido, se emite ese quantum de luz. Cuando no se incorpora, hay en el propio ciclo una enzima que se lo va a eliminar. Entonces, todo esto son procesos de lavados. ¿Cómo han ido las mejoras? Pues las mejoras han ido en base a permitir cada vez más ciclos de nucleótidos. Entonces, ¿veis? Añaden, emiten luz. ¿Qué pasa aquí? Se emite un quantum de cuatro golpes de luz. Entonces, el equipo tiene que estar súper bien, digamos, calibrado, para que te pueda distinguir cuatro, de tres, de dos, de siete, de ocho, de once. De tal manera que ahí, y eso se sabe, están las propias limitaciones de donde se acumulan los errores en este tipo de tecnología. Que es una química completamente distinta a cómo funciona la plataforma de ilumina. Y la ilumina tiene otro tipo de errores y otro tipo de sesgos. Entonces, tener equipos que, dependiendo de tu pregunta, pueda ser importante, por ejemplo, no, no, me interesa la secuencia lo más grande posible, o no me interesa que se puedan acumular errores por homopolímeros, o no me importa que se acumulen errores por homopolímeros, dependiendo de tus preguntas. Para cada bolita, que estamos hablando de que una plataforma FLX puede tener dos millones de bolitas, o un millón y medio, o un millón, tú tienes lo que se le llaman el flora, que es el equivalente al electroferograma en las otras. ¿Pero qué es el flora? El flora es simplemente una medición de quantum de luz a medida que se han añadido los nucleótidos. Entonces, en esta zona lo que tienes es que van dos C seguidas. Entonces, donde no hay nada, es simplemente que no se ha añadido ningún nucleótido. Entonces, lo que tenemos es que, al final, tenemos un montón de lecturas, que esto yo lo veo, y lo ves en un porta que ha permitido la captura de imagen y todo el procesamiento. Entonces, al final, de un RAM, lo que tienes son un porta lleno de bolitas, emitiendo luz con distintos momentos en los que se ha añadido un nucleótido, que ha procesado esa imagen y que al final te ha dado 150.000 lecturas con un nivel de calidad X. O sea, que realmente te las filtra y te dices, no, no, es que esto ha salido fatal, había muy poquita muestra, el PCDR no ha salido bien, han salido cosas mezcladas. Tienen, además, sus propios controles de bolitas que tienen que salir bien. De tal manera que cuando te compras un kit de estos, tú, dentro de las 170.000 lecturas, tienes 10.000 lecturas control. ¿Qué son esas 10.000 lecturas control? Porque yo lo he preguntado, yo soy responsable, 10.000 lecturas control, ¿de qué? Pues son dos controles. Uno es ADN de Escherichia coli, con otro tipo de código, otro tipo de primer, que ya está hecho. Que ya, según pones el sándwich, ya esas bolitas están ya procesadas. Y otro, ADN de adenovirus. ¿Por qué? Porque el Quirichia coli lo tienen como control, contenido en GC medio bacteriano X, y ADN de adenovirus lo que tienen es rico en ATES. Es una secuenciación mucho más exigente. Entonces, tienen unos índices de calidad, esas dos secuenciaciones que te dicen, todo el kit está bien, tu muestra estaba fatal. ¿Vale? Pero, o sea, lo que yo he ido apreciando, a medida que he ido conociendo todas estas cosas en detalle, es lo bien pesado que está todo. O sea, lo sorprendentemente mágico que al final sale. Que lo escupe el equipo y que dices, bueno, ya, fantástico. Tengo un montón de secuencias, y ahora, qué chulada, y ahora, ¿y ahora qué hago? Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, esto es una realidad. Esto es una realidad, fijaros, es una realidad que se sospechaba ya en el 2009, pues esto no es, no, esto es todavía más exagerado. Esto es todavía más exagerado. Es decir, antes tenías un montón, un consorcio, vamos a secuenciar el genoma de Arthrobacter, lo que sea, o de una bacteria, o el genoma de Rosofia. Bueno, pues todo el mundo se ponía, y el genoma, esto se acaba como yo me llamo Paco. Pues ahora no. Ahora, como tienes tal variedad de datos, lo que dices es, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? El contenido génico de esto. Me da igual el orden, me da igual cómo están dispuestos, en qué cromosoma están. Yo solo quiero saber el contenido génico que tiene cualquier especie. Pues eso lo tienes en un mes. Ahora, quiero saber la disposición genómica de todo esto. Pues, señor, dos añitos, o más. ¿Vale? Pero no solo eso, se va cortando el tiempo, porque los añitos no son los 15 años que se tiraron para la secuenciación de la estirpe base de la bacteria con la que yo trabajo, que os voy a mostrar los datos. Entonces, a lo que voy es que una cosa conlleva a la otra, pero es muy importante cuando uno se lance en proyectos genómicos, metagenómicos, erreniómicos, en lo que quiera, tener muy claro lo que está haciendo, su pregunta biológica. Saber a dónde va. Porque como simplemente se te viene en la boca diciendo yo estoy haciendo ómica, lo que estás haciendo es, vamos, hundir a un becario que va a tener que darte respuestas a no sabes qué. Y esto es un lío, un buen lío. La pregunta biológica sí tiene que seguir ahí, tiene que seguir ahí. ¿Vale? Entonces, todo este maremán de qué narices hago con una secuencia o con 10 millones de secuencias o con 30 gigabases de información, lo tiene que resolver la informática. Ahora no vale decir, ¿te ha salido la secuencia bien? Pues se tira el becario que se va a California a no sé cuántos, a suave un montón de plataformas, un montón de instaladores para simplemente responderte la pregunta, la secuencia salió maravillosa. Y yo, ¿qué? ¿Has tenido que irte a California? Dices, sí, porque hasta ahora es que manejar 30 gigabases de información no es tan fácil. No puedes ir una a una diciendo, aquí está bien, aquí está mal, aquí está bien, aquí está mal. Es que tienes algo así como 100.000 lecturas. Es que si coges simplemente esa información y dices, venga, va, la miya base de datos a ver qué tengo. Hago un blast. Las N, las X, plaza el que quieras. Que no se te estropee el ordenador, pero tienes que estar trabajando tres meses seguidos y que no se vaya la luz. Y a lo mejor las bases de datos te dicen, ¿qué narices has sentado? Porque está bloqueando a los cuantos. O sea, no. No. Aquí tiene que haber como una especie de friki en los laboratorios propios que a todos nos toca buscarlo y por favor que el becario no se te vaya muy pronto porque yo no tengo ni idea de esto. A mí, un becario, bueno, sé que existen estas bases de datos, las aún las he manejado. Esto, de alguna manera, yo lo vendo como que hay que animarse. Señores, hay que animarse. En las bases de datos puedes hacer esto, 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 esto. Hay que animarse. Yo no tengo ni idea y mira lo que he hecho. Y además, hay mucha gente para animarle a decir y tienes que hacerlo de esta manera. Sí, hombre, voy a manejar yo ahora 200.000 secuencias. Ven conmigo. Mira, aquí hay 30.000, aquí 40.000 y aquí 50.000. Mira, lo envío, pum, y se queda esperando y tarda 10 minutos y a los 10 minutos de repente te da toda la información del microbioma que tiene el intestino de un pollo. Esto es real, o sea, esto es real, pero te lo da en 15 minutos. Y tú dices, no puede ser verdad. ¿Y de qué? ¿Quién te lo ha hecho? Eh, el microbioma de pollo es más sencillo que lo que acabamos de hacer, que es la rizosfera de una castácea que te aseguro que la diversidad es en el índice echado dos órdenes de magnitud por encima de esta. y yo te digo que el genoma de pollo es casi casi como si secuenciaras un clon. Venga, venga, que exagerar, bebe. Que sí, y funciona. Ahora, esto que a uno se le llena la boca, pues las preguntas cada vez van a ser más complejas. Uy, esto es la interpretiva, tendré que cambiarla porque aquí no se ve nada. Da igual, en cualquier caso, ahora mismo, un ordenador normal que sepáis que se maneja con cuatro CPUs. Un ordenador bonito, uno de a un vuelo que tenemos todos en los despachos, alguno que otro portátil, cuatro, ¿de acuerdo? Con cuatro CPUs, os lo digo, hacer esta operación son 210 días seguidos. Seguidos, o sea, 210 días que lo pones en marcha, por favor, que no se me vaya la luz, ¿eh? Y que no se me cuele el sistema. Y que no, y que no, y que no, 210 días, ¿vale? Bueno, pues ahora mismo, esta misma operación, no, esta misma operación, no. Cinco veces más de eso, simplemente en las unidades que tenemos ahora mismo de procesamiento, que son una porra, porque esto no tiene que ver con una plataforma bioinformática como lo que tiene, por ejemplo, la Universidad de Málaga, que es con lo que colaboramos. Pero en nuestro centro ya tenemos, digamos, unidades razonablemente buenas para unas preguntas biológicas que se puedan resolver en un plazo razonable de tiempo, ocho días, ¿vale? Pero, por ejemplo, ocho días, esto es lo que, lo que un investigador de repente le dice al becario, ¿cómo ha salido la secuenciación? Pues, para hacer esa pregunta, o sea, para responderle esa pregunta al investigador de turno, no necesitas ocho días, tú haces la primera pregunta ocho días y de repente descubres, uy, lo que ha salido, tengo que cambiar el setup. Ahora resulta que, le he exigido que el A-Value tenga que tener tal, vamos a ver si el A-Value se lo pongo un poco más bajo a ver qué información me da. Otros ocho días y así sucesivamente. Te vas haciendo mayor, vas sabiendo cómo hacerlo, pero, la cosa es complicadita. Pero, insisto, nadie nace sabiendo. Y a esto, os digo, no hay expertos. Porque el mayor experto de secuenciación 454, los papers que está sacando ahora son con los datos del 454, que todavía los tiene, por escupir, y que lo daba la máquina de 200 nucleótidos. Y no tiene nada que ver esos datos con los datos que te da la nueva máquina de 900 nucleótidos. Por lo tanto, tú eres, cuando haces una publicación tontita, el primero que ha utilizado la plataforma con 800 nucleótidos. ¿Por qué? Porque empezó en enero del 2013. Y no antes. ¿Qué hago? Después de todo este rollo, ¿en qué narices te estás trabajando, Paco? O sea, ¿tú por qué? Bueno, yo trabajo, como ha comentado Luis, batería del suelo. Y me siento razonablemente orgulloso de en enero de 2010 en el grupo nos planteamos cómo lo hacemos. Estamos hablando de que en nuestro petit comité y en nuestro pequeñito escenario, yo no trabajo con genoma humano, por lo tanto, no me voy a plantear el genoma humano, pero el genoma de este grupo bacteriano, Sinorizobium meiloti, se secuenció con un consorcio francés, alemán, inglés, americano, canadiense, japonés y algún grupo australiano, pero no se conocía mucho, y costó. Esto es una bacteria muy compleja. Esto es una bacteria, no es coli. Coli tiene un cromosoma, vas poniendo los genes, los vas ordenando y, uy, que bien, el origen de la replicación, uy, la terminación, no, no. Aquí tenemos una bacteria con múltiples replicones desconocidos, ¿vale? Y grandotes. O sea, no es tan fácil como decir, ah, el plan mío y lo secuencio, porque todas las plataformas te dicen, aísla los plan míos y secuencialo, aísla un plan mío de 1,5 megabases y diferencialo de uno de 1,4 megabases. El primero que lo haga, le doy un beso. No, no se puede, no se puede. Entonces, bueno, teníamos sugerencias, ideas. Había de las plataformas, tenemos dinero, tenemos 40.000 euros para estas cosas. Venga, Paco, piénsalo. Bueno, te tengo que informarte. Yo le pedí para esto el presupuesto a 4,5,4, ¿vale? Antes de que me dieran el proyecto yo ya estaba abarrundando la idea. Y 4,5,4 me hizo un presupuesto en el año 2007 para esto de 40.000 euros y no iba a ser tan bueno como lo que resulta que nos dieron. Hicimos bien el esperar, o hizo bien la convocatoria de darnosla tres años más tarde, ¿no? Cuando la pedimos. El caso es que empezando más tarde acabamos antes. No siempre pasa, no siempre pasa, pero pasa. En cualquier caso, ¿qué hicimos? Bueno, pues yo contraté que la empresa, en este caso fue Macrogen, Corea, no sé si tenéis alguna experiencia en esa, pero esa es la que y es la que hemos repetido porque hemos hecho, después de esta han venido más, bueno, están viniendo más. Esta está publicada ya, ¿vale? La idea es, yo contraté que me iban a dar 20 de cobertura por el genoma, un genoma de unas 7 megabases, vamos a ver, no sé si estáis un poco familiarizados, pero el eucariota más chiquitín, más chiquitín, que puede ser la bidopsis en planta, son 100 megabases, ¿vale? Un eucariota normal, el hombre, por ejemplo, tiene una gigabase, pero hay eucariotas de 150 gigabases, ¿alguien sabe qué son esos eucariotas la mayoría? Pues son organismos tan complejos como plantas, las plantas son los genomas más grandes, así que vamos a dejarnos de tonterías del genoma complejo o genoma tamaño, no, eso es otra cosa, es otro concepto, bueno, ¿veis cómo me enrollo? Bueno, voy a seguir avanzando, perdonad, entonces, el señor Paco, hemos decidido que lo enviamos a Macrogen y le pedimos estas cosas, Macrogen, dos meses más tarde nos escupe esta tabla, yo veo la tabla, tiene buena pinta, pero no tengo ni idea de qué significa, ¿vale? Y esta tabla, a lo mejor alguno que habéis empezado en secuenciación, lo habéis recibido, y dicen, sí, 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 pero qué, ¿vale? Bueno, pues yo tengo a mi coleguilla que ya había hecho algunas cosas y le envío la tabla como tal y me responde un correo súper entusiasmado, lo habéis clavado, lo habéis cerrado, esto lo tenéis hecho, señor, y yo, sí, pero, pero esto, y cómo se abre, y cómo se estudia, y cómo se aguanto, bueno, pues nos vamos haciendo mayores, conectamos con la plataforma biotecnológica de Málaga, etcétera, y entendemos cómo narices, el Newler, el ensamblador, ha funcionado, etcétera, cómo se han generado las lecturas, podemos empezar a vislumbrar, de hecho, y como narices veo esto, yo quiero ver esto, es que lo quiero ver en mi secuencia, bueno, pues lo aprendí a ver, o sea, me instalé en un visualizador y con esto, y con una serie de cosas que sabíamos previamente de nuestra bacteria, que no todo el mundo ya sabe, me hice una serie de preguntas, y gracias a esas preguntas hemos generado una publicación que la queremos enviar a la secuenciación, que sin hacer ni una secuenciación sángel, hemos podido resolver este puzzle, ¿eh? Esto es un puzzle muy complicadito, señores, o sea, esto es un puzzle de, o sea, vete, esto que tenéis aquí es el tamaño del genoma de Escherichia coli, Escherichia coli, con su complejidad, no sé cuántos, son 4 megabases, esto es 3,6, o sea, estamos hablando de que es un 20% más pequeñito que es sólo todo el genoma de coli, pero, escuchadme, hay 1,7 megabases por aquí, 1,4 megabases por aquí, y dos plásmidos que son especialmente folloneros, estos dos, que no son pequeñitos, estamos hablando de que cada uno puede contener unos 300, 400 genes, o sea, son kilobases de información que esta información, además, da la casualidad que está llena de elementos repetidos, elementos que te distorsionan por completo todos los asamblajes del resto de los replicones, zonas donde no hay referencia, porque con el cromosoma tú tienes referencia, ahí sí, se parece mucho a la bacteria original, pero de estos plásmidos son de cero, y aquí no sabemos ni lo que contienen, ni si son un plásmido dos o ocho, bueno, pues, simplemente por nuestro conocimiento previo de la biología de esta bacteria, y por esto que sabíamos que pasaba, trasladarlo a lo que nos ha escubido las máquinas de 4, 5, 4, hemos desarrollado algoritmos para, con cualquier lectura que nos aparezca, decidir a qué replicón va, esto es lo que vamos a publicar, bueno, hemos publicado efectivamente ya que esto lo hemos cerrado, es el quinto genoma de este grupo bacteriano a nivel mundial, lo que podemos sacar al pecho, es la primera rizobio bacteria española, podemos sacar pecho, y yo en particular estoy especialmente contento, y esto es un poco parte de la tesis que se va a leer que os he comentado a finales de julio, o sea que realmente es novedoso, estrictamente hablando, esto es novedoso, bueno, ya solo para terminar, hacer un poquito de publicidad, aquí es donde yo trabajo, esta es una foto que tomamos hace un par de años, estaba un mecario trabajando y dije, Dios santo, lo que estamos viendo, esto es la foto desde la ventana de uno de los laboratorios donde estamos, y en verdad que en Granada muchas veces se dan estos escenarios, son derivados de que las nubes se acumulan en Sierra Nevada, está lloviendo a cantar, son las ciudades y hace un sol tremendo por el oeste, y tienes unos arcoiris, esta foto no se ve, pero había un arcoiris doble, un poquito por encima había otro, pero sería mejor, a mí me gustó la foto, es real, la hice yo, creo que algún mecario no se la ha puesto en Twitter, no lo sé, pero me da igual, o sea, la uso y es aquí donde trabajamos, y no solo nosotros, sino también el servicio de secuenciación, tenemos un edificio de administraciones, aquí es, esta es una de las ventanas donde os digo que se hizo la foto esa, esta ventana, y bueno, que sepáis que esta es mi dirección, que podréis probablemente meteros en ese streaming y ver, y cualquiera, por supuesto, somos un centro de investigación dinámico, encantado de recibir estudiantes muy ingeniosos y muy válidos, y que vengan con financiación, en cualquier caso, un placer contároslo y tan solo para terminar, permitidme que tenga el atrevimiento muy breve, dos minutos, de mostraros algo que creo que debemos permitirme, puedo que lo controle yo, voy a bajar el volumen, y que le ¡Suscríbete! 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 Tenemos que tenerlo muy claro. Ya está. Muchas gracias, Paco, por tu presentación. Tienes madera de profesor, ¿eh? Bueno, abrimos el turno de preguntas. Yo luego en la comida en privada te preguntaré cuánto me saldría mi secuencia en mi genoma, a precio de amigo, claro. Solemos darle primero la oportunidad a los estudiantes tanto los de doctorado como los de grado de Biotecnología que hagan la pregunta que quieran hacer. ¿Hay alguna pregunta de los estudiantes? ¿Sabes si hay algún estudio de poblaciones de virus después de una infección? Es decir, secuenciar masivamente todos los genomas de todos los virus que salgan de una infección y ver cuál es la variabilidad o... Vamos, directamente no, pero vamos, estoy convencido porque se han hecho cosas mucho más complejas que eso. O sea que esto se está haciendo. Estoy hablando... En mis tiempos de doctorado hubo un pionero que a mí también me conoce, Esteban Domingo. Esteban Domingo ha estado trabajando en lo que le ha llamado el concepto de cuasiespecie viral. Y eso se basaba en inferencias y en datos, ya vemos, de clones, de poblaciones, de cómo varían los virus que son relojes moleculares de cambio. Como todo, las preguntas son siempre las mismas y ahora tenemos una herramienta que es extremadamente rápida, potente. O sea, seguro que hay estudios. Podría investigar en la web y buscártelo rápido, estrictamente. Pero vamos, me extrañaría muy mucho que simplemente pones Domingo Esteban no tenga algún paper relacionado seguro con esto, ¿no? O sea, se está usando para cosas tan complejas como marcadores asociados a cáncer, exomas de pacientes. O sea, un virus es nada. Y tener poblaciones de virus no una, o sea, sino mil pacientes. ¿Cómo varían? O sea, estoy convencido de que se está haciendo. Insisto que la principal problemática es tener muy claro el sistema biológico que estás estudiando y, segundo, tener extraordinariamente clara la pregunta porque, si no, aquí sí que te pierdes, ¿eh? En este bosque te pierdes y viene, ¿eh? Y, sobre todo, estar muy abierto a que todo lo que has visto en el pasado no tiene por qué aparecer ahora. Ahora te puede llevar la sorpresa de que de que de que esto te esté revelando otro escenario. O sea, la versatilidad ahora es más necesaria que nunca. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Estar despiertos a cualquier. Pero entiendo que que no está tecnologiado de todo el mundo. Pero sí. Estaba claro. Si este tratamiento ha cambiado por completo la población aquí. Es que... Es que... ¿En base a qué? Es que hemos hecho... Cinco clones secuenciamos aquí, cinco clones aquí y no tiene nada que ver. Y hemos hecho, además, estudios de PCR directo, RFLP, no sé qué y no tiene nada que ver. Ya, pero es que esto no es lo mismo. Es que esto no es un RFLP. Es que esto no es lo mismo. No sé si todos me estáis entendiendo el lenguaje, pero... Pero por ahí van los tiros, ¿no? Estoy seguro de que un mecánico de estar al domingo en estos tiempos... Habría terminado la tesis en dos o tres meses con estos nuevos aparatos. ¿Alguna más preguntas para Paco? Yo quiero hacer un comentario. Obviamente ya no soy un estudiante. Debo estar entre los más viejos del lugar. Y quisiera decir una cosa acerca de Sanger, de Frederick Sanger, porque tal vez algunos no lo sepáis. Y es que Frederick Sanger, al que ha mencionado Paco al principio de su charla y que, en fin, inició toda esta posibilidad de secuenciación del DNA, es uno de los poquísimos científicos de la historia de la ciencia que no solamente ha recibido un premio Nobel, sino que ha recibido dos. En primer lugar, le fue otorgado un premio Nobel por su trabajo en secuenciación de proteínas y años después le concedieron un segundo premio Nobel por su trabajo también en la puesta a punto del método de Sanger para secuenciar ácidos nucleicos. Yo creo que estas cosas hay que subrayarlas porque, en fin, todo tiene su mérito, pero en este caso este señor lo tiene al cuadrado y tiene su aquel. Además, uno es en química, que es el primero, y el segundo es en medicina. O sea, son dos disciplinas distintas. Algo parecido le pasó a Marie Curie. O sea, Marie Curie también es dos veces premio Nobel. Pero vamos, hay que reconocer, no es fácil ser Nobel al cuadrado. Ya es difícil lo primero, ¿verdad? Más preguntas, más curiosidades. Hola, mira, es una cuestión técnica. ¿Al principio, para la muestra de partida, el procesamiento para obtener el DNA es igual que con la otra secuenciación? ¿O necesitas algún tratamiento para mejorar la calidad del DNA? Esa es una pregunta que yo, como responsable de un servicio, efectivamente me hago. Porque, como bien sabes, las empresas te dicen, no, tienes que usar el kit tal, el kit tal, el kit tal, y como se te salga del kit, la has cagao. Y claro, las frases así, tú te cortas y dices, ojalá tuviera yo dinero para hacer mis probatinas. Porque, pero, por ejemplo, en concreto, o sea, a un equipo de estas características, me imagino que en la plataforma Illumina pasará algo parecido, no lo conozco. Pero hay una purificación última que se llama, columnitas se llaman ampure, ampure, cuesta un pastor. Y yo digo, ¿por qué hacemos una ampure? Pues el total, al final nos vamos a quedar... Cuando preparas la muestra, tú calculas la cantidad de material que tienes y te haces un stock de 10 a la 9. ¿Vale? O sea, imagínate, tú tienes un stock de 10 a la 9 moléculas por microlitro. Pues pones en el equipo, dependiendo de lo que vayas a poner, o bien 1 por 10 a la 6, o bien 0,5 por 10 a la 6. Es decir, de eso que tienes stock, que ya lo has diluido, por ejemplo, para que os hagáis un poco familiaridad con de qué estoy hablando en volúmenes. O sea, una preparación normal de ADN, una mini-prec, la cantidad que tenéis es aproximadamente, pongamos, 200 nanogramos por microlitro. Bueno, pues para haceros un stock de un plásmido normal, 200 nanogramos por microlitro, a una concentración, ya vemos, de 10 a la 9 moléculas, pues eso lo tenéis que diluir 2 microlitros en unos 300 microlitros. O sea, imaginaros, una mini-prec, para tener el stock que nos sirve nosotros de partida para hacer las diluciones, hemos diluido una mini-prec normal, un cienavo, un cienavo. Pues de esa dilución normal, un cienavo, yo hago una dilución un milavo, o sea, cojo una mini-prec, la diluyes 100.000 veces y la metes en un aparato de secuenciación. Y te dice el de Roche, no, 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 o la mini-prec, la purificas con la columna esta, o olvídate. Y tú dices, vamos a ver, señor, estoy diluyendo esto de uno a cien mil, ¿estás tonto o estás tonto? Ahora, ahora viene la contrapartida. O sea, yo quiero estar muy segurito que he partido de 200 nanogramos por microlitro. Que no haya proteína, que no haya RNA en la cuantificación, que no haya, que no haya, que no haya y que no haya. Es que el picobrind me ha dado esto. ¿Tienes RNA? Picobrinda. Es que tengo un tamaño de 400 nucleótidos. ¿Tienes primer-dimer? Picobrinda. Entonces, ¿por qué hay que purificarlo muy bien? Es porque la cuantificación debe reflejar que yo tengo 200 nanogramos de lo que yo quiero en la secuenciación. Como hay algo escondido que me esté cambiando la proporción molar, acabas de tirar 1.500 euros. Ese es el kit. Entonces, no pasa nada. Paco es el responsable y Paco es más listo que Roche. ¿Ha pasado? Estoy fantameando. Vamos a ver. Tú puedes poner en el equipo una cosa purificada de gel agrosa. Así te lo digo. Y sale mucho mejor que el ampure. Y esto es off the record. Porque lo de Roche me matan. Pero es verdad. Es verdad. Ahora, para arriesgarte, tienes que haber probado cosas y haber visto dónde puede estar la mejora. O sea, que tú me dices, Paco ha dicho que la purificación de gel agrosa. Yo necesitaría ver de qué me estás hablando. ¿Vale? Porque la purificación de gel agrosa también tiene su truquín. No es simplemente, ah, yo cojo no sé qué, un gen, no sé qué, un cableta, no mire, no sé qué, recorto, no sé qué, no, 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 no. No, es una purificación más finita. ¿Vale? Pero, olvídate del ampure. Eso es mejor. Gracias. Bueno, mientras alguien piensa alguna pregunta más, yo quería preguntarte, ¿y cuál es lo siguiente? ¿Ir a por otro rizobion interesante o digerir toda esa información que habéis sacado del sino rizobion? Nosotros estamos en varias líneas de investigación y todas en mayor medida son muy sinérgicas porque tienes a un becario friki que está preocupado por la rizosfera del roble y de no sé qué y ha generado un algoritmo que ha cogido 30 millones de secuencias y les ha añadido un linker a todas esas 30 millones de secuencias. Y ese linker les sirve además para hacer una división entre las secuencias que son de un tipo, de otro tipo y de otro tipo. Pues ese algoritmo, de repente, lo usa otro del grupo en hacer una caracterización de secuencias derivadas de un RNA-SEC. Otro del grupo lo utiliza para hacer un subgrupo de secuencias derivadas de o simplemente lo que sea. Entonces, ¿en dónde estamos? En lo que acabo de comentaros, ahora mismo nosotros tenemos que, bien, esta secuencia salió bien, teníamos en cartera dos otros melilotis por características, digamos, de distintas publicaciones del pasado, teníamos interés en resolver una serie de cuestiones. Como ya sabíamos cómo se hace, pues ahora vamos más rápidos. Entonces, por la mitad del precio que nos costó la DGR4, estoy hablando del presupuesto de 2010, nos lanzamos con la misma empresa MacroGen y hemos secuenciado mejor dos. O sea, los datos que han venido ahora requieren que informáticamente, vamos, de hecho ya los tenemos cerrados, y alguna de las bacterias partíamos de un mayor desconocimiento a priori. No sabemos ni el número de replicones que tienen, ni no sé cuántos, y nos estamos llevando a una sorpresa enorme que yo creo que puede dar una publicación muy graciosa, porque nos hemos encontrado que hay una bacteria que tiene un replicón completamente alien. O sea, todas las bacterias se caracterizan por un contenido GC más o menos homogéneo entre los distintos replicones. El contenido más o menos homogéneo es que no es exacto. O sea, si mirad los cinco replicones que habéis visto, esta bacteria tiene un GC de un 67,8% para el cromosoma, 67,1% para uno de los plasmidos que habéis visto grandes, 60,2% para otro de los plasmidos grandes, que se ve distinto, y los plasmidos pequeños también tienen 60 y pico. Bueno, pues la bacteria esta nueva, una de las bacterias que hemos secuenciado, tiene un GC que si debería de ser de la misma especie, que lo sabemos, que lo es, es homogéneo, pues tiene un replicón de unas 500 kilobases, o sea, media megabase, que tiene un contenido GC de un 45%. Es algo así como encontrarte un marciano dentro de tu genoma. O sea, un 45% no es ni siquiera del filo, una alfa-prudobacteria. Y acabamos de encontrarlo en uno de los replicones. Entonces, a la primera pregunta de si nos ha contaminado la muestra, ¿qué puede pasar? La respuesta es no, vamos a tener una alfa-prudobacteria contaminada. Pero entonces, hay de alguna manera toda una línea de investigación que efectivamente es aumentar, ya vemos, el population genomics de esta bacteria, conocer esa dinámica. Hay otra investigación paralela, que ya tenemos también muchos datos, de distintos experimentos de transcriptoma, estudiando, ya no lo llevo yo, lo llevo a todos los investigadores del grupo, riborreguladores, estamos hablando de que se están habiendo unos nuevos reguladores que son small RNAs, estos RNAs que siempre se han considerado que hacen ahí, pues la transcriptómica, está revelando que tienen unas expresiones salvajes, que a veces que las mayores transcriptos que te encuentras son de zonas que siempre hemos considerado intergénicas, o sea, bacterias, estoy hablando de que tú, cada gen lo divide según un marco abierto de lectura. Bueno, pues tú tienes que, en el caso de Melilotti, nos encontramos que hay algo así como, si tienes 7,12 megabases, pues en zonas intergénicas te encuentras una megabase, que siempre se ha dicho, bueno, pues se vean promotores, reguladores, tal, pero eso no se expresa. Pues no, de los mejores transcriptos que tienes, de los más abundantes, pero transcriptos con su inicio de transcripción y su terminación de transcripción, nada de que sean operones que te está quedando degradado, no, 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 identificados clarísimamente que ahí está empezando un inicio de transcripción, hay como 1.500 nuevos. De repente, simplemente porque hemos hecho un experimento de RNA-Seq, hemos incrementado el número de genes de GR4, en este caso, pues de los 6.300 que teníamos asignados, pues métele 1.500 más. 1.500 más, donde todo son preguntas. Eh, que esto, trasládalo a genoma humano, trasládalo a genoma de peces, trasládalo a lo que te dé la gana, porque, como decía Jack Monó, que es una conferencia que vino ayer, ¿no? O sea, que me hizo gracia esa frase porque, verdad que se me había olvidado, la había leído, pero se me había olvidado, ¿no? O sea, lo que es verdad para Escherichia coli es verdad para un elefante. Entonces, dice, ah, que es exagerado. Dice, pero lee bien lo que quiere decir. O sea, si hay un small RNA en Escherichia coli, tendrá que haber un small RNA en un elefante. Vamos a no ser tontos. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, que veo que no la hay, pues agradecer a las personas de la Sala Plató que nos han asistido en este seminario que se encuadra dentro de, ¿sabéis?, del plan Divulga de la UMH y, por supuesto, a Paco el haber estado esta mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, tiene un placer. Gracias. 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 Gracias.